Sigue arriba, 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 arriba Sigue la fiesta noche, yo quiero bailar Traigo este ritmo, bien pegado a mi mujer Bebe mi trago, tranquilo, bailando, vivo latino, gozándolo Así es que vivo yo ¡Santa leche! Traigo la fiesta noche, yo quiero bailar Traigo este ritmo, bien pegado a mi mujer Bebe mi trago, tranquilo, bailando, vivo latino, gozándolo Así es que vivo yo ¡Santa leche! ¡Santa leche! ¡Para la diosa de Arguello! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Le pintaste a mi vida colores de amor que no conocía Colocaste bandera de tu conquista a mi geografía Me entregaste de todo, me lo quitaste de a poco Loco despecho, por poco me echó al vacío Y ahora me río Pero no te preocupes por mí Que Dios se aplaude de ti Ay, cuando se caiga el cielo Y pida un deseo a la luna llena Seguro que ella estará llorando Al ver que se oye bien Cuando se escriba la historia de tus memorias Habrá más penas que gloria Rompiste mi corazón y otro más Y ahora te mando ¡Bájame en un! ¡Ella era! ¡La banda del parlante! ¡Para Lucy! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! Inventaste palabras, palabras raras para chapullarme Me llenaste la mente de musaraña Pero me callaste Yo que de mí te vi todo Todo lo dejo el destorno Loco despecho, por poco me echó al vacío Y ahora me río Pero no te preocupes por mí Que Dios se aplaude de ti Ah, cuando se caiga el cielo Y pida un deseo a la luna llena Seguro que ella estará llorando Al ver que se oye bien Para los mafiosos, la vida de los mares Cuando se escriba la historia de tus memorias Habrá más penas que gloria Lo que dice mi corazón Y otro más y ahora te va ¡Ey! 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 ¡Eso! Se caiga el cielo Y pida un deseo a la luna llena Seguro que ella estará llorando Al ver que se oye bien Para el chévere Y primero la gente también Cuando se escriba la historia de tus memorias Habrá más penas que gloria Rompiste mi corazón y otro más Y ahora te va ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Para Gacil Martínez Para el amigo Nacho también La gente de Rosario San Café ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Venga la once barrio que quieres! ¡Eso! Para la tema eso ¡Vamos! ¡Gracias!